Compañeras y compañeros diputados, el municipio de Puerto Morelos fue creado el 6 de noviembre del año 2015 e inició su vida política y administrativa el 6 de enero del 2016. Como resultado de la creación del municipio, surgió la necesidad de dotar a la Administración Pública Municipal de recursos humanos suficientes para que cumpla con sus fines en beneficio de la población. El Gobierno Municipal buscó desde el inicio de la Administración en septiembre del 2016 la incorporación de los trabajadores al régimen de seguridad social específicamente como el Issste, por lo que fue expedido por esta misma legislatura el Decreto 10 publicado el 15 de noviembre del 2016 en el que se autoriza suscribir dicho convenio. No obstante de lo anterior, el citado instituto se encuentra imposibilitado de realizar el registro patronal, por lo que la Administración Municipal de Puerto Morelos realizó labores con el IMSS para generar las condiciones necesarias que permitan afiliar a sus trabajadores a ese régimen de seguridad social. Por ello, en junio del 2017, a iniciativa de la Presidenta Municipal, el Honorable Ayuntamiento aprobó suscribir el convenio con el IMSS. Con base en lo planteado, se hace necesario reformar la denominación y los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 10 por el que se autoriza convenir con el Issste a fin de que el Municipio de Puerto Morelos pueda realizar dicho convenio también con el IMSS. Propongo que esta iniciativa que hoy se presenta sea aprobada de urgente y obvia resolución dado el impacto social en beneficio de los trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Morelos. Muchas gracias.